¡Solta! 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 Hegan pati, tu nes Sairabhano coo Dilip Kumar diya. Jaya Bhaduri coo Amitabh Bachchan diya. Or Kajul coo Ajay Devgan diya. Magar, magar muche kya diya? Pura 19 saal, 3 mahinye, 11 dine ho gay. Ab tog kuaari ho? Hegan pati, please, please give me one pati. Prabhu, subha-subha ye shurum ke bahar Dilwaale Dulania coo pataanye ke liye, Kaaar lekar khaadee rehte hain. But husband number one, Aaj tak nahi mila. Dekha gan pati ji, Mere dhej ke paise bhi jamah ho gay. Please send me one pati by speed post. Didi, baha rashikon ki bheer khari hai. Jaldi aajau. Acha, aati ho. Thik hai. Hi. Hi. Toh kya problem hai apki gaadi ko? Maadam, mein soveren five o'clock se ee gaadi leke khaada ho. Aagar ek baar aap gaadi touch kar dheengi, Tho meeri gaadi line pe aajayegi. Okay, abhi test karate hai. Let me see it. Phrar aagay meeri chan ki kishman. Eh, chepan diklii, Tere ko bolethaar je jagayi khali karne ko. Yeh meere baap ki jaga hai. Yeh meere baap ki jaga hai. Yeh meere baap ki jaga hai. Yeh meere property hai. Samushe? Aisa kya? Chalo, shiru hai jau. Aray, 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 aray yeh kya kar rahe ho? Aray yeh kya kar rahe ho tumh log? Tumhari sab moto daimos huja hai. Aar tumhahara, tumhahara salinza purge hai. Hegan paddi pappa, please. Please help me. Jaldi madad karne yao. Hegan paddi pappa. Yeh, chal poutle. Aray, kyun din dhyanare khule aam free fund meh mahabarat kar rahe ho? Hai hero. Ya entry marri. Agar ladne mannne ka itna hi shok hai, Tho kargil meh ja ke maro. Chahid kailao ge. Ya maro ge. Tho gadde ki lit kailao ge. Garda sali ki denting penting. Guna na huuu uh kya kar eh age do Giran taa huu eyey yu eeeee, Heegyyee Veegy, yuuu eye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te ha dicho a mi madre? ¿Qué te ha dicho a mi madre? ¿Que ha venido a mi madre? No, 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 no. ¿Qué tal, Shekhu? ¿Qabiera? ¿Tú me dijo qué dijo? Solo, tu propias, Quaroche, ¿Quién? No, no, para mí. Entonces, me llamo, me llamo a mi marpita. ¿Tú has perdido tu cosas? Me llamo. 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 Me llamo a mis corri cantar. Te Te We llamo. Peite understand. ¡Suscríbete al canal! 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 No necesito un nuevo vestido, no necesito solo de Inspektra B. Maniú. Doctor, mi nombre es mi vestido. Mi nombre es Ruf Shankar. Ruf Shankar! Hoy, por dos años, no he visto mi vestido en el vestido. Solo por este hombre. Este Inspektra B. Maniú ha perdido mi vestido. Si te lo es mi hermano, te lo comparte. Si te lo comparte, si es mi hermano, ¿verdad? Si te lo comparte, no te lo comparte. Si te lo comparte. ¿Por qué ha llegado? Oh, 6 horas. ¿Por qué me parece que me hagas de la mano? ¿Cuándo llegaste a la cabra? Seguimos en mi casa, mejor Adam! 72 ella $50 No, no, no ¿Qué habláis? No mía, $50 ¿Cómo no, 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 no. Me dame dame ¿Me dame dame? Yo, me dame No, 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 pero me dame. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? ¡Inquilab! 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 ¿Tú no te vas a pagar? ¿Cómo no te vas a pagar? ¿Gurú, como si me gusta el carro de petrol, me gusta el carro de arru. Si me gusta el carro, me gusta el carro. ¡Gurú, me gusta el carro! No, no, me gusta el carro. ¡Ey! ¡Tú ya dos mil rupes de avance le chupas. ¡Ah, fíjalo, mi péroviéter fund, lo que gratuñulo, sí, bonos, es que ¿qué? ¡Ey ghencho! ¡Ey está el carro de privado de detesto, se ha pedido en la plata, no, 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 no. ¡Ah, entonces, me voy a union. ¡As tú me voy a union, no ¡ah, ad la erre, la cara al ganar tu, ya ver con las ta arru, ya me voy a pagar, ya me voy a pagar, ya me voy a pagar. 老 drinking toro. No puedo dejarme, no puedo dejarme, no puedo dejarme aquí. ¡Ajajajajaja! Good morning. Lo chocolate. Shukriya. ¿Tumhára nám qué ha? Shekhu. ¿Tú, Shekhu? Tu mera daddy baut handsome. ¿Qué te gusta? No, 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 no. Godfather. ¿Tumhára mami daddy? No, no, no. No, no, no. So sad. I'm sorry. ¿Ek báat bataoge? Uhum. ¿Tumhára Kabira ké family hay? No family. ¿Yumina Kila hay? Ah. Shukhu, ¿Ek báat pucho? ¿Quién? ¿Mére se shadí karega? Uhum. ¿Ból na? ¿Mén te abhi bach chota aún? ¿Bhet? ¿Mén tu mhára ni Kabira kí báat karré hú? ¿Tú Kabira se jake pucho na? Correct. ¿Ap toh Kabira ko pyaar ká chocolate khilana hí padega? Kéhte han que, 1 meche mhuni púrre talap ko gandá karréthi he. 1 meche mhuni púrre alemí ko hijjda bana déthi he. A yve vort johi púrí sarkar ko gira déthi he. ¡Oh! ¡Evre gente que hacemos esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah, he hecho panchar. Ay, four tree, ha hecho pecado. Siempre con tu suerte. Seguí que nunca lo hiciera un buscantor. ¿Qué tenga que hacer, darling? Bueno, ya se la que vamos a decir que nos vamos a hacer. ¿Quién eres? No me preguntamos si somos los que quienes son. ¿Es de 50 km cerca de una allá de una gara que la gara Londres se va a hacer, no El Laughs , which, que DOES 얼� CBER Que mono caba 공ista del son 지역 donde está voy a Scarab sh city karma que que mi hijita el g дости tiene es El ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Lina Bank, Vicklango' co, loan deega, loan meela, sirf Vicklango' ke liye, loan meela, sirf Vicklango' ke liye, lékin, mene to khaate pide acche ghar ka aadmi hun, mene paas naukri nahi hai, ab me Vicklango' kaisse ban saktas hong? Aaaaah Vicklango' banne me kahaan dèr lagti hai bhaiya, aaj, aare bhaiya, lena bank ka pata pata na, lena bank, aagya mene lene ke liye, aare lena, dara dena, oh bhaiza, line rita bhai, line, kahaan hai line, aray itni lumbi line hai, dikhay ni deeti kya? nahi dikhay dieti bhaiya, anndha ho na, anndho ki line kahaan hai, aray pichhe jaya, ye to common line hai, jaya, common line hai, aray kya ho gaya hai, haa, rashan ki line, doodh ki line, train ki line, ghas late ki line, bus line line line, lena, 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 aaaah, 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 aaaah kkaan Mahi include vamos a ver ¿Se ha visto una película? Vamos a escribir. ¿Puedes escribir? Sí, sí. Es un adorno para que sea. ¿Se ha visto? 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 ¡Ganga! Mi nombre es mi mamá y mi papá. ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? Mi mamá, la Mali está. ¿Qué es lo que ha hecho, señor? ¿Tú eres un hombre? Sí. ¿Cuándo? Mi voy a tener un test. ¿Test? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Eso es un hombre? ¡Packo! 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Packo! 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 ¿Por qué se cayó carne en la calle...? No, no, él estaba atacando a mí. Así que lo que lo haces en la calle.. ¡Sos le pido esta, tengo que perder la calle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Agar Abhimanyu zinda hao gaya! ¡Dos sultán ko zinda ho na padega! ¡Aar tu toho janta hai! ¡Sultán moot ka dúsra naam hai! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 El problema es que es un problema. Y me debería de operar. ¿Cuánto gasto, doctor? $20,000. Ya se prepara la operación. Pienso habrá un problema. Yo le voy a dar. Kabeera, ¿verdad? Me voy a dar. Me voy a dar. Oh, God. I'm very sorry, madam. Thank you. Mr. This is your photograph. It's nice. Thank you very much. What happened? What was it? No, I was just like this. I don't know I have to leave. This deba has opened. This deba had opened. The time was opened. This is the time of my money. It was that she died. But in this case, today she will be the operation. But what about your wife then? Why? ¿Tú? ¿Tú qué es lo que te daño? ¡Ajabú, tú me has dado cuenta que no me ha conocido. El que se ha dado cuenta, ¿qué es lo que? Me voy a tomar con el día a mañana. ¿Hanil Kapoor? ¿Personal shooting? No, no, un payment. Sí. ah ah ok ok enil ji thank you ah bhai sahab a a a a b b meri jayse hai mátalab? mele mátalab hai ki ye asli hai yana nakli hai? asli hai achha hey bhai sahab do a cigar de na ye to asli hai aur merah pas nakli kye na lelung jah aray merah mobile bhai sahabu aadmi ha ha original mobile phone ha 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 Ahora puedo hablar con el espíritu de la verdadera. Hola, Chatarbhut speaking. Luchy, lafange, el choro, me ha hecho el phone. Luchy, lafange, el choro me ha hecho el phone. ¿Qué ha hecho tú? No, 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 tú lo harás. Chula, chula, chula. Y también chula cuando te la billa. Ya, ya, ya. Chula. Tu phone bann, jue, tapé. Hazcapé. Ya, chao, ya. Ya, ya, ya. Chula, yesta police station y cer y en los motos que no tardé. Ya. He, he. Hey, bhai. Phone bann, llue, tapé. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Muy aapke de bachuy ki maa bhi nahi lagungi! Sach. ¡Bilkul sach! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Qué es lo que me ha quedado? ¿No? ¿No? ¿Está bien? ¡Ay, señor inspector, este es mi estilo de mi hacer un mazo de hacer un estilo. Yo creo que no me ha quedado ni un bomba, pero no me ha quedado. ¿Eso me ha quedado en cuenta con la palabra y un warning? No hay ningún problema en mi trabajo. No te preocupes, no te preocupes, si no te preocupes, si no te preocupes con tus amigos, te preocupes, ¿verdad? Rupi Shankar, este juego te va muy bien. Si, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Rupi Shankar, no te preocupes. ¿Qué es lo que se ha dicho? Te lo que hay una buena idea. ¿Quién lo que se ha dicho? Inspector, ya también me ha dicho. ¿Qué es lo que se ha dicho? Te lo que se ha dicho, Daya Shankar, le dio a la madre de la madre. Se ha ido, se intentó que se ha ido, ¿Qué es lo que se ha dicho? Si no se ha dicho, te lo que se ha dicho, se lo que se ha dicho. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Cómo se ha dicho? ¿Puedes ir aquí? ¿Qué es lo que se ha dicho? y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El capítulo deite. Me ha abu ko mal diya, pero también me voy a matar. Me voy a darme y a ti mismo, mi hijo. No te preocupes. Tú es un sultán bhai que amanez. Te lo abu que hay mucho en mi corazón. Ahora vamos a la ni, vamos a ir a la muy distancia. Muy distancia. Ya no hay un nuevo que no hay. Yo no voy a conocer. Yo voy a escribir con tu mensaje. ¿Promise? ¡Promise! La ciudad ha perdido, la identidad ha perdido. El abuelo con el abuelo, por dos años. Ayesha, me quiero olvidar de mi vida. Yo no sé, yo no sé. Meen aides me siempre se confe en mi vida con mi vida. ¡Qabiera! ¡Qabiera! ¡Sékkona a alguien que yo hago un Flashback. ¡Maldagodam! ¡Ruco! ¡Ruco! Si, no, ¡Filgo va a pasar a la manta! ¡Solta! ¡Que se ha aparecido un perdedor! ¡¿Tú tú salas deồng? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que yo me llamo? Así que me llamo a la sangre de la sangre, sultán. Los gritos son los gritos, los gritos sonidos. Los gritos sonidos, los gritos sonidos. Los gritos sonidos. Los gritos sonidos. Los gritos sonidos, sultán. Los gritos sonidos. Hoy voy a dar la sangre de tu sangre. Que no te dará la sangre de tu sangre. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Chaciu! 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 ¡Oh! ¡Pu from завalle! ¡UplQué! ¡Eres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!